Mantente en alerta máxima, marquen sus calendarios para el 5 de octubre y sintonicen CodeNets mientras revelamos nuestra última información. Deja tus conjeturas sobre lo que se viene en Warzone Mobile. Hace un par de días a través de sus redes sociales oficiales de Call of Duty Mobile Warzone nos traía esta publicación que son muy buenas noticias porque probablemente estemos ya cerca de la fecha oficial del lanzamiento mundial de Call of Duty Mobile Warzone para dispositivos. Así es y se trata de nada más y de nada menos que de información oficial y que vamos a traer pues muchísima más información acerca de esto y ya saben que cuando salga pues evidentemente la versión oficial, la versión mundial pues la estaremos probando. Y vamos a tener esto en el evento de CodeNets en este evento que pues ocurrirá el 5 de octubre que para los que no saben qué es esto pues es una celebración de la franquicia que se ha celebrado a lo largo de los años y que nos ofrece un vistazo de lo que está por venir pues en todas pues las plataformas ya sea en PC ya sea en dispositivos o en consolas y de todos los juegos de la franquicia. Ok, lo que pues es pues bastante importante y lo que se va a destacar sería más que nada pues mostrar el nuevo mapa de Warzone, las primeras partidas al multijugador de Modern Warfare 3 y lo más importante que también sería pues información de Call of Duty Mobile Warzone. Así es, así que se va a transmitir a través de Twitch y también en la plataforma de YouTube. Aquí tenemos algunos horarios que les estaré pasando aquí mismo en pantalla como lo es en España, en la península a las 18 horas, en Argentina a las 13 horas, Bolivia a las 12, Brasil a las 15 horas, Chile a las 13 horas, Colombia a las 11, Costa Rica a las 10, Cuba a las 12, Ecuador a las 11, El Salvador a las 10, Estados Unidos, Washington DC a las 12 horas, Guatemala a las 10, al igual que Honduras, México a las 11, Nicaragua a las 10, Panamá a las 11, Paraguay a las 12, Perú a las 11 horas, Puerto Rico a las 12 horas y República Dominicana a las 12, Uruguay 13 y Venezuela a las 12 horas. Donde nos van a traer muchísima pero muchísima información de toda la franquicia de Call of Duty y ya tiene pues aproximadamente un año, ya casi va para un año que les traje información bastante pero bastante importante de Call of Duty Mobile Warzone que era el registro en pues en los que era la Play Store y también para ellos evidentemente en donde te tenías que registrar y en donde tenían previsto pues sacarla unos meses después, cosa que no fue así porque sacaron la beta y empezaron con algunos problemitas ahí de optimización y otras cositas más. Les traje evidentemente ese video informativo, después de ese video informativo les traje un gameplay y ya de ahí no quise subir más videos porque pues la verdad no se me hacía tan relevante la demás información, de hecho muchos yo creo que ya las probaron con alguna VPN y estuvieron pues probando ahí el juego, yo no lo quise hacer porque quiero probarlo tal cual cuando salga en la versión oficial y ya la estaremos trayendo al canal aquí. También pues muchos se preguntan los requisitos que necesitan más que nada este juego, como mínimo en algunos blogs he estado viendo, de hecho ustedes si van al buscador de Google y buscan qué requisitos se necesita para jugar Call of Duty Mobile Warzone, pues ahí vamos a tener aquí en pantalla como pueden ver, si no mal recuerdo teníamos como mínimo de RAM de 6 GB, así que voy a ver si lo puedo correr en mi teléfono, la verdad es un teléfono de gama media baja, así que no es un teléfono bastante alto, pero pues también lo vamos a estar probando y a ver qué tal funciona, qué tal se calienta el teléfono y entre otras cositas más, pero eso va a ser después hasta que sepamos la fecha oficial del lanzamiento que la van a revelar este 5 de octubre, así que es bastante importante para que no se puedan perder ninguna información, de todas formas yo les voy a estar trayendo aquí en publicaciones y en más videos, pues toda la información que lleguen a dar en este evento y en próximas publicaciones, entonces es bastante importante que estén pues atento al canal, si todavía no se suscriben, activar la campanita de notificaciones, para que siempre estén atentos a todo esto, incluso si vamos a ver pues a checar un poco lo que es la Play Store, aquí les voy a estar dejando en pantalla, que también ya tenemos 100% actualizada la pantalla de Call of Duty Mobile Warzone, al ingresar pues como pueden ver tenemos un tráiler y este pequeño tráiler pues tiene una duración aproximadamente de un minuto o 30 segundos, si no mal recuerdo, tenemos aquí estas imágenes que dice regístrate para tener la oportunidad de ganar recompensas especiales, en el lanzamiento global o mundial en este caso y pues si todavía no lo haces todavía estás a tiempo para poder tener estas recompensas que ya les había mencionado en el anterior video y entre otras cositas más, así que pronto está la fecha oficial del lanzamiento, pronto estará, estoy 100% seguro que será entre noviembre a diciembre o si no es que nos dan la sorpresa de que sea a finales de este mes de octubre, así que esta información sería bastante rápido, espero que les haya gustado el video, yo soy OBCM, yo me despido hasta el siguiente o próximo video, recuerden que vamos a traer muchísima más información de Call of Duty Mobile Warzone, así que nos vemos, hasta la próxima.